Gentes del mundo, habitantes del planeta Tierra, todos animales sin excepción, hoy voy a dar la vuelta a la ensaladilla rusa y la vamos a llevar a un nivel que vais a flipar. Ingredientes que para mí son básicos en una ensaladilla rusa, huevo duro picado finito, saca la yema y picas la parte blanca muy pequeñita y la yema la reservas porque la vamos a utilizar a final de todo de una forma también muy especial. Córtatela toda. Otro ingrediente también imprescindible para mí en la ensaladilla rusa, las aceitunas. Vas a sacarles la carne, es muy importante que sean aceitunas de las buenas, no te ratees con esto. Las picas también finitas, que queden de trozos parecidos más o menos al huevo y con la clara y las aceitunas picadas las metes en un bol. Y vamos ahora con otro de los ingredientes que no puede faltar en una ensaladilla rusa o en mi ensaladilla rusa perfecta y es el bonito. Y voy a utilizar ventresca, que para mí es muchísimo más rica que los lomos de bonito normal. Vas a echar la mitad del aceite que tiene la conserva y le pones la ventresca cortada a mano en trocitos no muy grandes. Si no tienes ventresca podrías utilizar bonito o atún de lata, pero créeme que con la ventresca te quedará infinitamente mejor, mucho más jugosa y muchísimo más sabrosa. Ya toda esta mezcla en mi ensaladilla rusa pondría siempre un chorrito de limón, un toque de pimienta negra recién molida. Y ahora es cuando te estarás preguntando ¿y las patatas? Pues aquí es donde viene el trucazo. Camarero, unas bravas con la salsa aparte. Vamos a hacer una ensaladilla rusa con bravas. Pídete las bravas del lugar que más te guste, déjalas enfriar, córtalas en cuadraditos como si fuera la ensaladilla rusa de tu abuela. Mi abuela aliñaba la patata de la ensaladilla rusa siempre cuando todavía estaba un poco tibia y de esa forma va a coger mucho mejor los sabores. Es lo mismo que estamos haciendo con las patatas bravas. Termina de cortártelas, las echas en el bol, remueves todo bien, que se mezclen todos los sabores, exactamente igual que harías con una ensaladilla rusa tradicional. Aquí en Cataluña normalmente las patatas bravas se sirven con alioli y una salsa picante. Vas a coger ese alioli, si no lo tienes puedes utilizar mayonesa, y se lo vas a echar a la ensaladilla. Mezclas bien, es increíble, que se quede bien pringosita, sírvela en un plato, cógete ahora un poquito de la salsa picante, y termínala con la yema de huevo por encima. Rusa de patatas bravas, el crossover del verano. ¡Hostia!